Evangelio del Día, junto al Padre Juan María Bautista Monente Domingo 28 del Tiempo Ordinario, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre San María y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El comentario de hoy lo titulo de la siguiente forma, dar gracias por ser creyentes. De aquellos diez, solo uno volvió. Y la alabanza más grande de su regreso es la que Jesús dice, tu fe, tu fe, tu creencia, demos gracias a Dios por ser creyentes. Ya desde hace tiempo se viene hablando de la muerte de Dios. No es esa mi experiencia. Siento que la fe está presente en mi vida con enorme fuerza y que Dios parece tener una pésima salud de hierro. Lo siento y lo experimento de la mano de infinitos jóvenes que buscan, en medio de la dureza de la vida, un poco de espiritualidad y que sueñan con una vida mucho más digna que la que les ofrece el mercado y el consumo. Y en nuestra búsqueda todos parecen coincidir en algo fundamental, propio de la experiencia religiosa. La búsqueda de alguien a través de alguien a través de algo. A través del bosque, del volcán, del parto, de la vida, del gozo, del sufrimiento, de la muerte, pero también por medio del silencio, de la belleza, de la contemplación, de la adoración, del encuentro consigo mismo y con los demás, de la vida compartida, del compromiso solidario. Los cristianos somos, en medio de las búsquedas de la vida, bastante originales. Sostenemos que Dios se manifiesta de una manera insuperable y única en Jesús de Nazaret, que vivió como uno de tantos, en medio de un pueblo quebrado por la injusticia y por el dolor. Es más, creemos que el Crucificado resucitó y vive entre nosotros, presente en el corazón del hombre y en el corazón de una iglesia que al viento y a la fuerza del Espíritu camina de su mano. Es el suyo un camino compasivo. Y si algo nos toca, es estar al lado de los sufrientes de este mundo. Vivo convencido de que una fe que nos aleja de los hermanos, de los necesitados, no puede ser cristiana. Me he sentido muy feliz compartiendo con muchas personas, misioneras, voluntarias, agentes de pastoral, esta experiencia de vida y de fe, atentas al dolor de los pequeños, dispuestas a sacrificar tiempo, comodidades y proyectos. Me encanta esta fe del Evangelio tan cordial, tan abierta, tan clara y decisiva, tan presente en el corazón, precisamente, de tantas personas y también de los jóvenes. Por eso, siento el orgullo de ser cristiano y de vivir mi fe en esta iglesia católica, santa y pecadora, humana y divina, capaz de dar respuesta a las más hondas aspiraciones e inquietudes del ser humano, tan dispuesta a llenar el vacío de nuestro corazón herido por la fuerza de la codicia. No nos olvidemos de dar gracias a Dios por ser creyentes. Como aquel que regresó de los diez y volvió a Jesús, se tiró a sus pies, le dio gracias. Pero el elogio que recibió de Jesús fue impagable. Tu fe, tu fe, tu fe te ha salvado. No es algo indiferente. Dar gracias más bien marca un profundo compromiso de vida que todo lo complica. La fe ilumina la vida y nos hace sujetos aptos para amar y sembrar esperanza en el corazón de la familia, del pueblo, del mundo. Por tanto, demos gracias a Dios por la fe, por ser creyentes. Paz et bonum. Paz y bien. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM ¡Gracias!